En el final de Simplemente Corrientes saludamos muy especialmente a Luciana Belén Gómez que cumple años este sábado 25 de abril. Hacemos lo propio con una niña que se llama Lara Zamudio Bernardi. También está de cumpleaños la arquitecta Gabriela López, la escritora Mirna Neumann de Rey María Emilia Gronda, el padre Marcos Godoy y Eric Pinquetti. El día 26 cumplimos con Abril Pedroso, Ivana Blanco Vallejos, Noemí Bachman de Rubio, con el periodista Daniel Karam. Saludamos al doctor Yamandú Barrios, al señor Roberto Ceoan Herriera y cumplen años de casados Marinela de Cleva y su esposo Víctor Buzzi. El 27 tengo un cariño muy especial para Tomás Emanuel Sánchez Piquio. También saludamos a Miguel Lozano, a Ricardo Borda, a Sebastián Cañete y a Cintia Caterino. El día 28 cumplen años Cachito Villalba, el kinesiólogo Javier Alejandro Ballina y Martín Iceta. También saludamos a Marina Guzmán Méndez y a un niñito que se llama Maximiliano Ríos. Las cumpleañeras del 29 son Ati Bregaens, Carolina Melgarejo, Doris Álvarez, Jessica Jiménez y también es el cumpleaños de Sonia Leyes González. Francisco Leconte está de cumpleaños el 29 y seguramente festejarán un año más de casados Leandro Gómez y su esposa Laura Quirós. El día 30 es el cumpleaños de Analia Weng y de María Nela Bordoy. También cumplimos con Daniel Serial Hijo, con Miguel Ángel Yoko Hijo y también le decimos felicidades a Rodolfo José Monzón Montiel. Y finalmente la lista de cumpleaños del 1 de mayo incluye a los señores Manlio García, Miguel Ángel Yoko y Rito Ábalos. Saludamos también a Laura Aguilera, a Luisina Santa Cruz Cambiazo y a la señora Marta Abreu. Desde la Costanera General San Martín cerramos un nuevo programa de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de siete días, solo si así Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. A ver si exactos se va con el programa de Simplemente Corrientes. Gracias como siempre por súper nervios, 때문에 el problema de Simplemente Corrientes. Ahora todo esto antes de known, quizás silencio. A ver si exactos se va con ele deday, pues como siempre fui a ver si claro tiene el video. A ver si hay un poco más de planeيدero, es ver si eso con él se va con una frontal. A ver si exactos se置can el canal de Évitt util LO que ¿Verdan en Halloween? скоро está haciendo aquí desde entonces las viejas de Bordoyos Л bet Μ. ¡Gracias!